Gracias por mantenerse en sintonía. Un movimiento de oración sin precedentes se está levantando en China 24 horas al día, 7 días a la semana, miles de cristianos se reúnen en el noreste del gigante asiático. Lo que comenzó hace 6 años como una pequeña reunión se ha convertido en una iniciativa nacional de oración que une a cientos de iglesias chinas. Nunca se ha permitido que cámaras de televisión filmen los servicios de oración, pero nuestro compañero de CBN News, George Thomas, tuvo acceso exclusivo. Este es su reporte desde China. Durante años, el gobierno chino trató de apagar el cristianismo. A finales de los años 40, unos 500.000 cristianos chinos fueron asesinados a causa de su fe. Ahora, décadas más tarde, en lo que oficialmente sigue siendo un país ateo, el cristianismo es la religión de más rápido crecimiento. Soñamos que algún día construiríamos una iglesia enfocada en la oración por China y el mundo. Ha Binning y su esposo Feng Kai son testigos de este profundo mover de Dios a través de China. En 2000, la pareja cristiana tuvo el sueño de convertir este pedazo de tierra, ubicado en una esquina del noreste de China, en un lugar dedicado a la oración. Dios nos dio la visión de ayudar a las iglesias para que oren unidas durante 24 horas continuas por China y el mundo. Nueve años después, con la construcción casi terminada, la pareja envió correos y mensajes de texto a amigos y pastores para invitarlos a una reunión de oración. No sabíamos quiénes ni cuántos llegarían. Yo oraba para que al menos vinieran personas de siete iglesias. Para mi gran sorpresa, 70 iglesias nos acompañaron ese día. Este es un video casero de esa primera reunión. Amén. Quedamos abrumados por la respuesta, superó totalmente nuestras expectativas. El Centro de Oración comenzó en 2009. Desde entonces, 617 iglesias de toda China se han inscrito para orar 24 horas al día. Tenemos tres objetivos principales. Primero, que este sea un lugar donde la gente pueda estar en paz con los demás. Segundo, que Dios utilice este lugar para que las iglesias se arrepientan y se comprometan con los demás. Tercero, que sea un lugar donde la gente pueda estar en paz con Dios. Cristianos de más de 100 países han visitado el Centro de Oración. Todos los días recibimos huéspedes de todo el mundo. Es muy emocionante ver a la gente orar. Estos intercesores saben que Dios está haciendo algo especial en China. Cuando los comunistas tomaron el poder en los años 40, había 4 millones de cristianos en China. Hoy en día, más de 100 millones siguen a Jesucristo. Los expertos dicen que si la tasa de crecimiento actual se mantiene, en menos de dos décadas, China será la nación cristiana más poblada del mundo. Feng Kai dice que Dios usará a China para ser de bendición para los demás países. Creo que nuestra vida como cristianos debe ser de bendición para otros. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás de bendición. Dios lo bendijo y bendice a la iglesia china. Kai y otros creen que iniciativas de oración como esta han sido claves para el crecimiento de la iglesia. Orar durante 24 horas seguidas no es una tarea fácil de lograr. Disfrutamos 24 horas de oración en la presencia de Dios. Necesitamos muchas oraciones. Con ellas, nuestro corazón se ensancha. Conforme pasa el tiempo, las oraciones nos inspiran a amarnos unos a otros. En 2011, en el terreno del Centro de Oración, se estableció un nuevo seminario y escuela cristiana de negocios, que entrenan a la siguiente generación de pastores y líderes empresariales para cambiar a China en nombre de Jesucristo. Para Ha Binning y su esposo Feng Kai, este lugar es un sueño hecho realidad, dado por Dios para unir a las iglesias en China y llevar las buenas nuevas del amor de Cristo hasta los confines de la tierra. Este es el núcleo del cristianismo. Todos estamos de rodillas alzando nuestras manos y orando para que el Evangelio continúe extendiéndose por el mundo y aquí en China. George Thomas, CBN News, China.